¿Sabes? ¿Claqueta? No, cuéntalo ya, que no lo pillé. No lo pillé. Es que no, es bastante malo. Es quita, lo tomé. ¿Dónde te vas a grabar? No, a ver, cuéntalo, por favor. Yo no lo pillé, yo no lo pillé. Se infiaba, Marco. No lo pillé, por favor. Cuéntalo otra vez, que no lo pillé. A ver. Cuéntalo. Un tipo, ¿no? Un coche. Lo para la Guardia Civil. ¿Eh? ¿Para qué? Sopla. La botella, tal, tipo, sopla. ¿Para cómo sopla? Por la boquilla, joder. ¿Y qué boquilla? Por el alcoholímetro. El kilómetro, se llama. Bueno, ¿qué se llama? No me da igual. Y coge el tiempo, Lizzie. Joder, tiene usted un 98% de alcohol en sangre. Yo le llamo un 98%. Tutto, hielo. Parvus. Se fijara mal. Bueno, pillara mal. No, no lo pillé. Por el hielo, quizá, agua. El 2% que faltaba. Ay, yo no se los pillara. Yo no tengo los nerviosos para mí. Sí, yo voy a... Ya, Bea, que tú las pillaste ahora. No, no, ¿qué me lo dices? Ay, yo las pillaba ahora, joder. Sí, ahí.